La infanta Cristina toma una decisión que impactaría de lleno a Iñaki Urdangarín. La hermana del rey Felipe se encontraría planificando su descanso. La infanta Cristina ya estaría dispuesta a dar el cierre al capítulo que tenía como coprotagonista a Iñaki Urdangarín, pese a que continúa llevando su alianza de matrimonio sería una realidad que la hija de los reyes eméritos hizo borrón y cuenta nueva. De hecho, se la pudo ver bastante animada compartiendo con amigos, incluso fuentes cercanas confirman que se habría realizado algunos retoques estéticos para quitarse unos cuantos años de encima. La semana pasada la ex-duquesa de Palma pasó unos días entre Madrid y Barcelona, ya que fue el aniversario número 25 del programa de cooperación internacional de la Fundación La Caixa donde ella es la directora del área internacional. Ahora, mientras retomó sus actividades en Ginebra, Suiza, se encontraría planificando cuál será su destino para disfrutar de la temporada estival. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín más lejos que nunca. El ex-ballonmanlista viajará a Estados Unidos junto a los integrantes de su familia para estar presentes en la boda de Iñaki Flod Urdangarín, su sobrino, hijo de su hermana menor, Cristina Urdangarín. El médico en Sempau, Minnesota, se casará el próximo 19 de agosto con su novia de toda la vida, también profesional de la salud especializada en biomedicina. El enlace será en un establecimiento ubicado a las afueras de la ciudad y al aire libre. Mientras tanto la infanta Cristina, probablemente decida descansar en Vitoria y en Vidar, junto a su ex-suegra, Claire Liebáer, Curtain, debido a que ella no viajará a América para la boda de su nieto por motivos que se desconocen. Según la información publicada por el portal Vanitatis, la hermana del rey Felipe no tendría pensado cambiar el destino de sus vacaciones a pesar de que le traiga algún que otro recuerdo amargo de su vida matrimonial. Cabe destacar que la aristócrata mantiene una excelente relación con la que fuera su familia política, debido a que estuvo, nada más y nada menos que 25 años con Iñaki Urdangarín. Por lo tanto, no sería inverosímil que decida visitar a su ex-suegra durante las vacaciones de verano. Otro de los destinos marcados en la agenda de la madre de Pablo Urdangarín es Sotogrande, de hecho, esta zona gaditana sería uno de los lugares preferidos en el que tiene pensado pasar varios días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.